En un comunicado oficial, el alcalde de Gilberto Bade informó a la comunidad sobre la renuncia del ingeniero Patrick Quispe como gerente municipal de Chicama. Agradeció al ingeniero Quispe por su dedicación y trabajo durante su gestión destacando los logros alcanzados. A todas las autoridades, el señor ingeniero Patrick Reimo Quispe Rodríguez presentó hace dos días su renuncia voluntaria al cargo de gerente municipal de esta entidad. Lo hemos analizado, lo hemos visto y para darle el agradecimiento profundo por su labor eficiente que ha venido prestando a nuestra comuna desde el primer día que asumí la responsabilidad hasta hace dos días que él se ha retirado por voluntad propia. Reintero mi agradecimiento a él como profesional y que cuando uno decide tomar otros caminos es por el bien. Espero que así sea y desearle muchos éxitos en su vida profesional, en su vida empresarial. Y puesto que cuando estuve acompañado con él, hasta hace dos días, hemos demostrado a la comunidad que hemos estado trabajando y ha habido producción. Pero es su decisión personal, reintegro, de haber renunciado a esta entidad, puesto que ofrezco el agradecimiento público. En la misma conferencia, se anunció la designación del contador público colegiado, Víctor Chuciruna León, como nuevo gerente municipal de Chicama. Chuciruna León cuenta con una amplia experiencia en la gestión municipal, habiendo desempeñado este rol en otras municipalidades. Y como consecuencia de ello, es que la entidad no puede paralizarse, la gestión pública no podemos detenerlo. Es que he creído conveniente contratar al contador público colegiado, Víctor Chuciruna León, que esta mañana acabo de firmarle su resolución. Puesto de que es un profesional que también viene laburando como gerente en diferentes municipalidades, en gestión pública. Y puesto que, de hecho, que acá vamos a contribuir para seguir sacándolo al desarrollo a las familias chicamenses. Y por ende, también gestionar proyectos del Estado, como nos asiste el derecho. Entonces, ya la renuncia se hizo, como dice, pública del ingeniero Patri, y ahora el contador público del señor Víctor Chuciruna va a asumir esta gran responsabilidad. Y usted le va a respaldar, seguramente, en todo este trabajo que da el gerente de Muespa. Necesariamente, para eso lo hemos contratado, como nuevo gerente de esta entidad, y darle todo el apoyo necesario para que Chicama avance. Así mismo, pedirle a todos los funcionarios, a todos los trabajadores, la colaboración, porque necesitamos, y para mí, el capital humano es muy importante. Desde el que barra las calles, hasta la gerencia municipal, y también agradecer a la población que un día me dio esta gran oportunidad, o segunda oportunidad para poder gobernando, gobernar en el distrito de Chicama. Y en eso estamos poniéndole punche, porque Chicama tiene que avanzar, Chicama tiene que crecer, Chicama tiene que desarrollarse. Saludar a la población y decirles que tengan tranquilidad, que acá tiene un amigo, y que seguiremos trabajando, seguiremos buscando alternativas de desarrollo, como lo hemos venido haciendo, puesto que eso espera Chicama. Chicama espera mucho de sus autoridades, de todas las autoridades, no solamente del alcalde, en educación, en salud, en seguridad ciudadana, y en fin. Todas las autoridades que estamos involucradas para seguir apoyándonos, para seguir trabajando, y obtener mañana un desarrollo adecuado. Buenos días.